¡Suscríbete al canal! 6% de probabilidades de lluvia mínimo para hoy, Montero con 24 grados hasta el momento, 23 grados teníamos en la madrugada, hoy la máxima llegará a los 33. Continuamos y en este momento observamos que sucede en Camiri, cielo principalmente cubierto, 22 grados la temperatura actual, 21 grados fue la mínima, la máxima será de 30. Continuamos ahora observando Valle Grande, 15 grados la temperatura actual, 14 fue la mínima, la máxima será de 24, cielo nublado en la mañana, esperando que despeje en horas de la tarde. Roboré, 25 grados la temperatura actual, 24 grados fue la mínima, hoy la máxima llegará hasta los 36, será una jornada calurosa en la zona. Seguimos con San Ignacio, 24 grados la temperatura actual, que es la mínima que vamos a tener en este día, jueves 35 será la máxima. Observamos por favor también los datos del tiempo para Puerto Suárez, 26 grados la temperatura actual, 25 grados fue la mínima, la máxima será de 37. Datos del tiempo en la revista con un pronóstico para los próximos 5 días en Santa Cruz de la Sierra. El viernes la mínima 25, la máxima 33, será una jornada calurosa, cielo despejado. Sábado al despertar 24 grados, por la tarde 33, domingo la mínima 21, la máxima 29 con tormentas eléctricas nuevamente. Nos vamos hasta el lunes, lluvias también con 21 grados en la mañana, 30 por la tarde lluvias, martes cielo despejado, 21 grados al despertar, 33 será la máxima. Colegas, así están los datos del tiempo con un pronóstico un poco más ampliado para observar qué pasará en los próximos días.